¿Por qué nos traicionó el campamento de fuego con el reino 2010 dentro? Aquí lo explico. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo video de Rise of Kingdom y hoy voy a hablar un poco de la traición que nos hicieron, el campamento de fuego, porque muchos me escriben por privado lo que está pasando en nuestro KBK, que como ya sabéis estamos compartiendo KBK con el reino 2010 que se conoce un poco en el juego y con el reino 94 que también se conoce, son los dos prácticamente llenos de vietnamitas. Y el de 2010 también está ahí, tiene bastante también jugadores que son de Vietnam. Y nada, nosotros compartimos el campamento con el reino 94 y al principio de KBK pues la diplomacia en sí pues los aliados eran fuego, donde está el reino 2010 dentro y así era la constelación. Nosotros que somos viento con fuego y agua con tierra ¿no? Y así comenzamos y la verdad que comenzó bastante bien. Nosotros fuimos a contra agua, que son el reino 54 y 49 y los dejamos de la zona Celian. Luego lo que pasó es que el reino de agua con el reino de tierra fueran a contrafuego. Fueron aquí contra fuego y lo que pasó es que el reino o agua campamentada dejó fuera a fuego del Leverkusen y se puso aquí en Villa Villa, donde tierra se quedó sin territorio y el territorio de aquí abajo donde están, donde está creo que era San Pedro, aquí pues también estaba fuera, también era nuestra zona como veis aquí. San Pedro también es nuestro y lo que pasó luego es que nada, nosotros avanzamos, avanzamos, abrieron los otros pasos y que pasó que nosotros fuego y viento que somos nosotros fuimos contra agua. Agua pues no estuvo mal, aguantó lo que podía, le ponemos, le ponieron bastantes fortalezas, se las quitamos entre agua, o sea, viento y fuego y nosotros ponemos, o podemos poner aquí una fortaleza y, bueno, en 94 pusimos la fortaleza aquí y nosotros 37 pues les atacamos por debajo, o sea, estas son banderas nuestras, aquí son banderas nuestras, como veis aquí nos han cortado, por eso son inactivas y nosotros entramos por aquí abajo para cortarle a ello la zona aquí que tenía, porque aquí no tenía fortaleza, esto la apuñaron luego cuando vieron que nosotros entramos por aquí abajo, no, esto la apuñaron más tarde, verdad, eso la apuñaron más tarde cuando nos atacaron, cuando nos traicionaron, bueno, en plan, yo aquí, nosotros le cortamos aquí el paso y se quedó esto todo inactivo, o sea, le hemos hecho una cerrada, pero cerrada increíble, chavales, estaba todo el reino ahí quemando. Y nada, una vez Zarate, pues más o menos controlada, nosotros, reino 37 le queríamos quitar, pues más zona, más zona, pues dejarle fuera de Zarate. Lo que pasó que luego la diplomacia entre el 49 y el 94, porque la diplomacia, aquí hay que decirlo, que no la hicimos nosotros, o sea, que la diplomacia era en plan todo el 94, a nosotros no nos preguntaron, no nos decían nada, nosotros obedecemos, en plan así. Y nada, luego dijo el rey a nosotros, o al rey nuestro, que quite banderas de aquí abajo, que al 49, o al reino, o al campamento, agua, le vamos a dejar zona aquí, prácticamente zona segura, le decían, zona segura, donde ellos pueden farmear terriblemente, sin que les ataquemos, hacer bárbaros, y todo el plan, no, que Zarate es zona segura, y que ellos pueden estar ahí dentro. Nosotros no lo vimos como una buena idea, porque a ver, si está el enemigo ya prácticamente muerto, pues remata, o déjalo fuera. Nada, ellos dijeron, no, le vamos a dejar zona aquí, zona segura, y nosotros, pues bueno, vale, luego abrieron los pasos 8, o las tierras del rey. Y en las tierras del rey, la diplomacia entre fuego y nosotros, viento, el 94, era que fuego, se llevaba 6 pasos, lo que también nosotros, pues lo vimos como una mala idea, en plan, el paso este, este aquí abajo, era nuestro, y este de aquí al lado. Estos dos teníamos nosotros, y los otros eran todos de fuego. Lo que yo, en su momento, también lo vi muy extraño, ¿no?, porque la verdad, si ellos tienen que construir de aquí a aquí abajo, en un plis plas, nos dejan fuera de tierras del rey, pero bueno, el campamento, o el rey en el 94, está bastante seguro, que no iba a pasar nada, que decimos nosotros, bueno, pues va, ¿qué pasó? Bueno, hay que decir que el 94, construyó en plan, de aquí arriba, a Sin, rodeando el Sigurat, y eso lo vio el campamento de fuego, el rey en el 90 y 10, como una falta de respeto, porque ellos no podían tocar el Sigurat, porque lo rodeaban. Eso era punto uno, creo que yo, pero no, no es el, la razón en sí, en total, o el punto por qué. El punto por qué, la verdad, que viene de más atrás. El rey en el 90 y 10, y el rey en el 94, tienen un grupo de Facebook, que son de vietnamitas, como lo tenemos nosotros, hispanos, donde el rey en el 90 y 10, pues insultó a jugadores del 94, en plan el VV994, que es la segunda alianza del 94, y que quería el, que quería esa alianza, o el líder de esa alianza, quería que los jugadores, que faltaron en el respeto, se disculpen oficialmente por esa página, lo que ellos vieron, también, como otra falta, o otro falta de respeto, en plan, eso era, y esos dos rey no ya llevan, creo que no lo llevan, no lo entiendo por qué se alian, porque no lo llevan bien, en plan, no sé por qué se alian, porque, como se ven, no se llevan bien. Pues nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando yo me levanté, por la mañana, nuestras banderas estaban quemando, no solo por una parte, por esta parte también, porque dejamos al 49, porque lo dejamos en nuestra zona, o sea, estas banderas que estaban aquí, ellos construyeron, como veis, aquí al lado, estas banderas de aquí, en plan, nosotros entramos por aquí, como veis, esta bandera, entramos por aquí, construyemos a Sin, y aquí arriba, y queríamos seguir, ¿no?, para ir a este paso, que el rey en el 94 nos dijo que paremos, y que quitemos estas banderas, el líder nuestro, Jordi, pues se puso un poco ahí, un poco tonto, y, bueno, no lo hizo, como veis, ellos construyeron luego, alrededor de nuestra bandera, bueno, esta la quemaron, esta la quemaron, pero ellos iban construyendo alrededor, y se quedaron en esta zona, y luego, como se quedaron en esta zona, estaban muy cerca de nuestra bandera, y en nada quemaron esto, esta parte, nosotros, más o menos, pudimos defender, creo que un día y algo, esta zona, pero luego ya entró el 2010, estaba aquí el 54, el 49, como veis aquí también el V, el reino 2010, y este me pone su fortaleza, en plan, nos atacaron por todos los lados, porque también hay que decir que agua, viento, no viento no somos nosotros, agua, tierra y fuego, nos atacaron todos juntos, o sea, de aquí arriba nos atacaron, de aquí abajo nos atacaron, y en tierras de rey nos atacaron, muchas fronteras de defender, y bueno, aguantamos como dos días, y luego ya íbamos retrocediendo, porque falta de recursos, falta, yo bajé de 106 o 107 millones de poderes, me quedé a prácticamente casi 90, y que también hice tropas, o sea que, no es que no he hecho tropas, y si vais viendo, no que sea mucho, pero aquí hablamos de zona 5, una hora de guerras, y se desaparecieron, y luego ahora esto es prácticamente solo defender, esto eran dos días que fuimos contra tres campamentos, o sea, esta muerte que veis aquí, prácticamente todas son de esos dos días, de esos contra los tres campamentos, nos estamos defendiéndonos, y pues nada, esa es la razón, lo que pasó, muchos me preguntaron por privado, y pensé que, a lo mejor, hay otra gente que también le interesa lo que pasó, y eso es el problema, el problema prácticamente es que construyeron por el Sigurat, y cosas de personales en Facebook, nada gente, si os gusta, os gustó ese vídeo, que es más informativo que otra cosa, darle like, y seguirme, pasadlo bien, y un buen fin de semana, adiós, chavales. Gracias por ver el video.